Mi nombre es Norberto Filipo, yo soy artista plástico y hoy voy a exponer mostrando lo que es vinografías. Vinografías a través de una cámara que la tenemos expuesta acá en la entrada, que es una cámara sinopeica. Perfecto, cuéntanos un poco cómo nació todo esto de hacer este tipo de exposición, de dónde surgió la idea. Hace aproximadamente tres años que estoy haciendo unas pruebas, la idea era incorporar el vino, en este caso es Bonarda, en la revelación de estas fotos que tomó a través de esta cámara. Perfecto, ¿y cuánto hace que viene? Me dice hace años, ¿cuántos años hace? Hace casi cuatro años que estoy con esta técnica experimentando y hoy después de mucho tiempo puedo exponer y mostrar casi 50 obras. 50 obras que le ha llevado, bueno, como nos decía, cuatro años y cada obra, ¿qué tiempo lleva cada obra en sí? O sea, ¿cuál es la técnica en sí? ¿Saca la foto y qué más? La cámara saca la foto de la obra que yo preparo, o sea, sería tomar una foto del dibujo o lo que yo ya he hecho. En este caso yo he tomado muchas en negativo y tenés que poner el celular en modo cámara negativa para poder ver los colores con los cuales he pintado, ¿no es cierto? Esa es un poco la gracia de la cosa. Y la técnica. Bueno, le agradezco mucho, ¿no, Norberto? No sé si nos quiere decir algo más. No, no, yo les agradezco a ustedes por esta oportunidad que me dan de poder mostrar las cosas que uno hace, ¿no? Bueno, estamos disfrutando una noche de reinas, compartiendo con las reinas de todos los años, de San Martín, reinas mandato cumplido, departamentales, distritales. Esto de verdad que nos enorgullece, sentimos que es un gran reconocimiento, nos acaricia en el alma, porque cuando comenzamos con esta hermosa etapa de Vendimia que forma parte de nuestra vida, imborrable y una banda que encierra tantos sueños, primero de un distrito, luego de un departamento. Y a lo largo de la vida poder tener estos reconocimientos, la verdad que nos honra y participamos con todo nuestro cariño, poder reencontrarnos con todas las reinas y, por supuesto, con nuestra comunidad, que es quien nos acompañó, los niños, que en mi época eran niños, ahora ya son grandes y, sin embargo, seguimos cosechando tanto cariño. Así es que la verdad que es una noche hermosa que se guarda en el corazón. Agradecemos de verdad, hablo en mi nombre y en el de todas las reinas que hoy día estamos acá disfrutando de esta hermosa noche, al Gobierno Municipal de General San Martín, por tenernos siempre presente, por invitarnos a cada una de las vendimias distritales, departamentales, por permitirnos seguir estando presentes y la verdad que, sin palabras, más que agradecimiento de que seguimos siendo parte de la vendimia y la gente, podemos seguir comunicándonos permanentemente con ellos.